Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. Después del asalto a la Embajada de México en Quito del pasado 5 de abril, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, confesó a TNU Yorker que durante meses barajó la idea de ingresar por la fuerza a la sede diplomática mexicana para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien estaba en esa sede diplomática protegido bajo condición de asilo. La opción de ingresar a la Embajada siempre estuvo en mi cabeza durante los últimos meses, expresó Novoa en una entrevista que ha sido publicada este lunes, dos meses y medio después de los hechos. En la entrevista concedida al periodista estadounidense John Lee Anderson en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano, Novoa comentó que la fiscal general de su país, Diana Salazar, había escuchado de testigos entrevistados por el caso Metatasis, que Glass supuestamente lideraba un plan para sacobar su gobierno. Novoa justificó su decisión porque asegura que Glass es una figura muy oscura. A continuación, escuchemos la reacción de la prensa ecuatoriana, que ya está harta de su presidente que les tocó, según mencionan en el siguiente video. Estas acciones a la ligera de Daniel Novoa están afectando terriblemente al país porque está ofendiendo a otros países. Ya lo hizo con México, ¿no? ¿Esto a dónde nos va a llevar finalmente? Porque escuchaba las últimas declaraciones de la presidenta mexicana recién electa, Claudia Sheinbaum, en el que decía que el señor tiene que pedir disculpas y al parecer el señor no va a pedir disculpas. Yo creo realmente que no hay conciencia en el gobierno de lo que significa la política internacional y de lo que significan las barbaridades que se han cometido. Lo de México es ya lo máximo que podía realizarse. No hay en la historia un precedente de ese nivel, de ese nivel de barbarie, de agresividad, donación del derecho internacional por lo que ha acontecido. Claro, y justamente hace pocos días la nueva presidenta de México le dijo que no era cosa de sentarse porque la cancillería había intentado tener un acercamiento con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, pero ella salió al paso. Tal vez este gobierno estaba pensando que la nueva presidenta de México es una persona como Lenín Moreno, ¿no? Que traicionó a la Revolución Ciudadana. Se encontraron con lo contrario. La posesión de México expresada y reiterada por la presidenta electa es clarísima y es invariable. Esto no es un tema ligero, no es un tema pues que pueda resolverse, como dijo apenas días después del asalto a la embajada el presidente Novoa, que podía resolverse con un ceviche o unos tacos. Aquí pues no hay conciencia de lo que ha acontecido, no hay conciencia de lo que es la relación con México, no hay conciencia de la gravitación de México, no hay conciencia de la barbarie cometida aquí al asaltar a una embajada. De la magnitud, esa violación del derecho internacional. Pues que pensaba este presidente basura que tenemos, ya quisiera Novoa ser como ella, pero ¿qué vamos a comparar? Sabiduría con incapacidad. México ha sido muy claro y la presidenta no ha reiterado, la presidenta no ha reiterado. No solamente son necesarias las disculpas, sino las debidas reparaciones y la reparación parte de la restricción al estado anterior al asalto a la embajada. Es decir, al reconocimiento del asilo concedido a Jorge Glass y al otorgamiento del salvo conducto respectivo de acuerdo con las disposiciones inequívocas de la Convención de Caracas de 1954. El mandatario ecuatoriano también insistió que el ataque a la embajada mexicana fue una victoria. Si Glass se hubiera escapado, habríamos perdido el referéndum, porque nos había hecho parecer débiles. Además, alega que si permitía que Glass estuviera fuera de la cárcel, se convertiría en un hombre con poder. Bueno amigos, ¿ustedes qué piensan de esto? Por favor, háznoslo saber en los comentarios. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.